¡Hola, locos luchadores! Hoy, en este vídeo, estaremos hablando acerca del nuevo Gameplay Trailer de WWE 2K15, así que comentábamos... Sí, por fin hoy, 22 de septiembre, ha salido el Trailer Gameplay de WWE 2K15. Los gráficos me parecen súper realistas, con unas imágenes increíbles. Y voy a dejar aquí, voy a estar pasando aquí, aquí. Voy a estar pasando fotos, para que veáis algunas capturas. Y luego, al final, os dejaré aquí el vídeo en pequeño, para que no pongan copyright, tantas de copyright. Y luego, en la descripción y aquí, os dejo el link para que vayáis al canal oficial donde lo han subido. Así que, aquí, por ejemplo, es como es todo tan realista, tenemos a Taryn Ryan, por aquí, a Ken, a Hulk fuera. Con triple H, en medio de mi corazón, un grado de mi colesterolismo que tiene con la cara. Es increíble. Tenemos a una de las velas, también por aquí. Bray Wyatt, y en general, la familia Wyatt, me encanta. Y Bray Wyatt, cuando hace ese movimiento, ese de que se pone la gente, se va así para atrás, está súper realista en el videojuego. Los movimientos los han mejorado mucho. Y bueno, voy a estar viendo aquí el vídeo, mientras lo hago el momento. Y os lo voy poniendo aquí, para que vosotros realmente lo grabáis en el teléfono. Bueno, primero nos sale aquí el anuncio de sangre, violencia, un poco de tabaco, nervioso ofensivo, referencias al alcohol y temas sugestivos. Se ve muy bien este juego al momento. Y aquí tenemos el primer tráiler. Tenemos 2K, encima de Ring the Rock. Y Javi Javi, 2K tiene el logo, de repente lo aplasta, se destroza, está increíble esto. Aquí vemos unas botas, está Randy Orton, está realísimo. Aquí Undertaker, aquí me he fijado que el logo viene el antiguo. Aquí estamos con Ken. Hulk Hogan está real, me ha parecido increíble. Y John Cena, es que ya no sé ni qué decir. Brock Lesnar, vemos que aparece con el antiguo título. Y la cara eléctrica, como estáis viendo. Aquí una de las velas, otra vez Ken. Daniel Bryan. No me gusta mucho el pelo, pero está realista. Goldas. John Cena, Roman Reigns. Batista, Mark Henry, Fandango. Daniel Bryan. Todo está realísimo. El público lo han mejorado mucho, como estoy viendo aquí. También, a ver aquí, movimientos. Por ejemplo, ese rodillazo, esos puñetazos. Ahí vemos a Rusev, a Rayback. Rob Van Damme. A los usos. Rey Mysterio, un traje que me gusta. Batista Barrett. Ahí está Bray Wyatt. Rey Mysterio haciendo sus 619. El uppercut de Cesaro. Así volador. Aquí vemos la patada al borde del ring. Un pedigree de couple H a Daniel Bryan. Rayback con un bombazo. Pairos venir, Big Show. Cesaro con el Cesaro Swim. Se tiene alrededor de 8 vueltas en el videojuego. Actual Adjustment de Sidna a Lesnar. Aquí vemos la cuenta. Hacen así, poniéndose un brazo. Es realista. Y aquí tenemos a los Wyatt's. Que ya... Aquí... Playstation 3X 360. 28 de Octubre. 18 de Noviembre. La nueva generación. Y aquí ya tenemos a Sting. Super realista. Con ese pelo. La pintura de la máscara. Así que ya sabéis. Si queréis a Sting. Lo tenéis que preordenar. Eh... No sé. No tenéis países como sea. Pero aquí en España, por ejemplo. La tienda oficial. Que... Da... Los videojuegos. Lleva a... Un euro. Que es así como la más conocida. Sobre videojuegos y eso. Yama Game. Y... Lo reservas por un euro solo. Y luego ya pasan lo demás. Eh... Y bueno. Que esta super realista. Este juego. Me han gustado mucho. Sobre los gráficos que tiene. Que se ve... Genial. Eh... Yo de momento no tengo la Play 4. Así que seguimos grabando en PlayStation 3. Eh... Haremos gameplay. Más centrados en el 2B14. Porque en el 2B14 estamos muy centrados. Subimos... Eh... Ese... 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 Eh... Espero que les guste el 2B15. Y... Aquí os dejo el enlace. También en la descripción. Y en mi canal. Y en el sitio original. Eh... Pues si queréis jugar conmigo. Eh... Mi nombre de los restos es un metro. Que es M-Místico. Todo junto. M-Místico. Y... Bueno. Espero que... Otra vez repito. Les encanta esto y lo juego. A mi de momento me está encantando. Y todavía ni lo he probado. Pero estas imágenes son increíbles. Y... Según he visto las reproducciones que había en el canal oficial. He sido uno de los primeros en ver... Eh... Repito que el público ha mejorado mucho. La... Hace movimientos más reales. Antes veíamos una fila de 20 personas. Por eso empezaban todos así moviéndolos brazos. No. Repetían la camiseta. Eh... Los movimientos ahora son mucho más reales por parte de los dinersadores. Como... Eh... Brock Lesnar ha dado una... Un rodillazo, mejor dicho. A la zona abdominal de Sina. Eso en otros... No los he visto que sea así temporalista. Por ejemplo. El Six One Night de Ray Misterio ha mejorado bastante. Eh... El Chuck Slump de Big Show. Eh... He visto que ha mejorado también... Eh... El... Cesar o Twin. Ahora en el DOSCA 15 son alrededor de ocho vueltas más o menos. En el DOSCA 14 en el DOSCA 14 eran tres vueltas. Tres o cuatro eran. Y... Bueno, locos luchadores. Ahora sí. Más que decir. Que os encante Javi Javi 2K 15. Que lo disfrutéis. Si queréis jugar conmigo. Ya sabéis. M-Místico. Yo soy Mario. Loco de la lucha libre. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y ya. Que sea pronto. Por favor. Que sea pronto. 28 de Octubre y 18 de Noviembre. Para tener... Javi Javi 2K 15. Nos vemos locos luchadores. Adiós. Adiós. Adiós.